Lo importante es aprender otros idiomas para poder leer artículos que más llegan al mundo hispanohablante. ¿Por qué ciertos mitos son comunes en la humanidad entera? Artículos de Limón en Francia, periodo francés, en ciencias, ¿cierto? Gracias a la tecnología de puente, la búsqueda de Jean Luak y de Yuri Bereskin han sido tirando luces a la enigma de la similitud entre las mitologías distantes por millares de kilómetros y de años. Podemos ver la pintura que está allí y abajo dice La mitología comparada podría abrir algunas vistas a la interpretación del arte del paleolítico, arte rupestre y de la Huit de la Scou en Francia. ¿Por qué las mitologías representan ellos una similitud que está alrededor del mundo? Los antropólogos y los filósofos y psicoanalistas, me imagino, han ido al aborto de suponer que podrían revelar las variantes psicológicas que representan la mentalidad común a toda la humanidad y la especialidad de la mitología que han sido, por lo tanto, formulados de una a otra hipótesis. Hay ciertos mitos que se han difundido a través de los ancestros, de la migración ancestral, y que han cambiado otras culturas. Así como podía explicar que uno ha descubierto que parte de una va a derecha con otra y que algunos cuentos, algunos cuentos de por qué son idénticos. La gente, los pueblos de América y del continente euroasiático han sido casi enteramente separados entre la prehistoria y la colonización. Charles Félix contaba de Sharon Say, que remarcaba también en 1892 que los iraquíes poseían unos cuentos similares al mito de Osfeo, poeta que descendió a los infiernos. Bueno, aquí más que nada explica que tenemos el cuento de que él viajó a los infiernos a la búsqueda de Euridicia, una leyenda que remontra casi de los tiempos del Paleolítico y que a una época, es imposible de precisar, habrá ido, habrá llegado transportado hasta Canadá. O sea, este cuento de aquí llegó hasta Canadá, con una remarcable clarividencia. El cuento concluía. Vamos a buscar una traducción para poder llegar a esa conclusión. Concluía. Es sobre todo a través del estudio del folclore y las antiguas tradiciones populares que sin duda se podrán observar las relaciones que alguna vez existieron entre las poblaciones que separan tanto el tiempo como el espacio. más que nada lo que da intentar, lo que quiere decir el artículo es que los pueblos a pesar de estar distante, a pesar de estar distante, tenían una conexión entre sí y se cree que era a través cultural. Lamentablemente tengo que estar abonado para terminar leer todo el artículo, pero no es necesario porque podría llegar acá a ver esta parte. En este la historia de la Iglesia de la Iglesia, la Iglesia de los Nosotros, la Iglesia de los Dioses, el Espíritu de la Iglesia, el Espíritu de los días, el igén del momento, los propósitos de la Iglesia, y similar a los caracteres. Sonos de sucesos presenten en los mythos de culturas que ya no tienen contacto con el otro debido a distanciamiento y tiempo. ...de distanciamiento y tiempo. El truco común que nos encontramos con toda la historia de la mythology tiene sus roots en las estrellas. Una de las historias más reveladoras es la batalla de los dios en el cielo y el ensuado flood. En la Biblia, Lucifer rivaled el Señor y fue derrotado y fue derrotado a la tierra. En el mito de la creación de la Enuma Elish, encontramos una historia similar de Tiamat siendo derrotado por Marduk y cast down to the abyss of Apsu. En Chaos, Tiamat, the mother of them both, Apsu and Tiamat's waters were mingled together, meaning that the chaotic waters of Tiamat were somehow mixed with the sweet waters of Apsu. Apsu was the Samaro-Akkadian god of the abyss beneath the earth. Tiamat, also known as Lucifer, was known as a serpent or dragon and was defeated by Marduk. Marduk was the father of Nebo or Mercury. And Mercury is the same mythological character as the Zoroastrian Mithra, the Egyptian Hermes Anubis and the Gnostic Hermes Christos. The most recent version of Mercury, however, is the Archangel Michael in the Bible who defeated Lucifer and sent him to the abyss of the earth or hell. This story is steeped in astrological significance in the Bible and in many other ancient scriptures. There is a part of the documentary that gives you to understand why these stories were scattered through the globe. and, well, what he does to understand is that they were separated from a kind of order very ancient people, and that they were separated from people through their culture, through their culture, through their culture. There is a part of this documentary where the incursion to Latin America was simply to be able to, quote unquote, to be able to, quote unquote, to be understood by these people who would be Christians they were able to eliminate their culture. ỏi you will have asked them to O sea, el control que se quería lograr era separar de que todos al final venimos del mismo lado, ¿bien? O sea, acabamos de decir que todas las culturas, todas las mitologías vienen de un mismo punto. Y son los planetas las estrellas, ¿cierto? Y lo que quiero dar a este comentario es que estamos siendo separados, ¿bien? Por eso fuimos separados y luego fuimos exterminados. O sea, dividirán serás, y una vez divididos todos, podíamos, siendo de a poquito, ¿cierto? Siendo cercenados. Bastante interesante el artículo. Muy, muy interesante. Voy a continuar con esta sección, no la quiero dejar así al aire, porque sería injusto en cierto modo, y lo vamos a pegar acá. Después de, bueno, a suizo, a suizo, después de una morosa actividad, después de un numeroso, vamos a leer español. Después de, después de él, muchos antropólogos y no menos importantes como Fran Gua y Claude Lévi-Strauss, se preguntaron sobre casos comparables a la primera explicación considerada, fue la de la propagación de una persona a otra. Condujo al flotorista finlandés, Antti Arnés, y a eruditos alemanes como Leo Frobenius y Fritz Grabner. El estudio cartográfico de la difusión de ciertos rasgos culturales incluidos los mitos. Desafortunadamente, el uso de este enfoque ha llevado a muchos excesos, lo que lleva, por ejemplo, a concluir que las historias de todo el mundo se originaron en India, Egipto o incluso en la astrología babilónica. De eruditos alemanes, hay tal, que Leo Frobenius tratan el estudio cartográfico de la difusión de ciertos tratos culturales, a los cuales los mitos, lastimosamente, han empleado de cierta aproximación a los numerosos excesos. Conducido, por ejemplo, a concluir de que los cuentos del mundo entero llegaban a su origen a la India y Egipto y también a la astrología babilónica. Excelente, señores. Bueno, eso no les quería mostrar el día de hoy. Gracias. 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 Gracias.